Hola, muy buenas. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, esposa a la sazón del que fuera presidente del gobierno, José María Aznar, madre de Ana Aznar y nuera de su yerno, del señor Agag, esposo a la vez de Ana Aznar, hija de Ana Botella. Decía yo que Ana Botella, la madre, o sea, esta señora de la que hemos hecho todo su currículum familiar, se ha indignado mucho cuando un periodista le preguntó el otro día si había habido alguna contrapartida por el regalo que el cabecilla presunto, cabecilla de la presunta trama Gürtel, le había hecho después del bodorrio para la fiesta. Una factura que ascendía a 32.000 euros y que se correspondía con lo que había costado la iluminación del festolín post-boda. Que digo yo que también hay que ser cutre para hacer ese regalo, una factura, en vez de regalar algo que se pueda envolver a unos señores de tan alto copete. O en vez de regalar, yo que sé, una vajilla, un cisne de lladrón, algo de alto copete. Bueno, pues la señora Ana Botella se ha enfadado muchísimo y ha dicho textualmente, cuando este periodista le preguntaba que si había habido alguna contrapartida por ese regalo, dijo textualmente que la duda ofende. Bueno, pues señora Botella, alcaldesa de Madrid, madre de... bla 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 bla, dese usted por ofendida, por lo menos por mi parte, porque dudas tengo. Y no solamente yo, sino que muchísimos madrileños tenemos muchísimas dudas. Y no son dudas casuales, no son dudas gratuitas, son dudas que surgen después de muchísimas sospechas, presuntas sospechas, porque aquí hay que poner el presunto por delante siempre, presuntas sospechas después de sombras, de actitudes caciquiles, de muchas cosas dudosas, después de muchas corruptelas o corrupciones o presuntas corrupciones que rodean a su partido y a su entorno. Entonces, dudas hay, así que dese usted por ofendida. Vamos a conectar ahora mismo con un envío especial que tenemos en su casa, porque no tenía ningún sitio donde ir, pero que sabe muchísimas cosas. Se llama José y vamos a conectar con él. Hola José, ¿qué aportaciones tienes que darnos sobre esta noticia que acabo de comentar? Pues nada nuevo, solo decirte que entre las cosas que se encontraron en ese cajón que la trama Gürtel guardaba en el almacén de Alcorcón, había también documentación sobre la relación de la trama Gürtel con el ministro de Fomento y que gracias al buen rollito que había con él, con Álvarez Cascos, las empresas de Correa tenían un trato muy de favor con AENA. Y nada más, que empieza una serie en la tele que me tiene además muy enganchado. Bueno, pues muchísimas gracias José. Y ya para despedirme me gustaría decir adiós, pero antes también quiero dejar una frase dedicada a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Hay dudas y hay preguntas. Lo que no hay son respuestas aclaratorias a esas dudas y a esas preguntas. Y por cierto, yo desde luego en mi boda no invité a ningún presunto delincuente y la mayoría de los españoles tampoco. Además ya está bien de ponerse moños cada vez que un periodista hace una pregunta que le resulta molesta a algún político. Y nada más, pero como viene siendo habitual en este vídeo, en este videoblog, quiero despedirme con una canción muy bonita que dice así. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que allí es un amor más puro que lo que tienes en mí. Todos. Lo dudo, lo dudo. Y así sucesivamente. ¡Gracias!